A continuación tenemos la melodía titulada La Rumba de Agustín, otra melodía originaria de nuestro pueblo del que vieron del carro. Esta melodía compuesta por el compositor marimpista Agustín Méndez, también nacido y crecido en nuestro bello pueblo. Cuentan que don Agustín era una persona enamorada de la vida. Y a través de esta melodía, aunque don Agustín ha pasado a mejor vida, yo me relaciono porque qué hermosa es la vida, qué hermoso es el país de México, qué hermosos son los lugares de este mundo. Y qué triste que quizás algún día, lastimosamente, tendremos que partir. Pero, en sus últimos suspiros don Agustín Méndez, no lo preocupaba la muerte, sino que le preocupaba y lo invadía la tristeza y que tenía que dejar esta hermosa vida, la cual él estaba muy enamorado. Continuamos con la melodía La Rumba de Agustín. La Rumba de Agustín. La Rumba de Agustín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.